Bien, señoras y señores, nos vamos acercando al final de este maravilloso concierto y nos vamos a acercar con dos números preciosos. El primero de ellos es la archiconocida, la famosa Mazurca de las Sombrillas de Luisa Fernanda, del maestro Moreno Torrova. En esta mazurca es un pequeño paseo que se dan la duquesa Carolina y Javier Moreno, ambos conspiradores monárquicos en contra de la rebelión liberal. Ahí un poco van cambiando de bandos. Bueno, pues es el momento en el que ellos se van paseando y van conspirando mientras el coro está encantado de estar tomando el sol a la sombra de una sombrilla. Van a disfrutar muchísimo. Damos paso al maestro del coro. Un fuerte aplauso para Luis Naranzo. Gracias. San Antonio, como es un santo casamiento entero, pidiendo matrimonio, le abobia un tanto que yo no quiero pedirle al santo más que un amor sincero. No sé que me oliva que soy soltero, no quiero tan bonita, soy sincero y estoy pasmado de que un soltero. No lleves que a su lado. 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 ¡A la sombra de una sombrilla, sus minerales, los madrigales, amén y amor! ¡A la sombra de una sombra de una sombra de una sombra! ¡A la sombra de una sombra de una sombra de una sombra! ¡A la sombra de una sombra de una sombra de una sombra! ¡A la sombra de una sombra de una sombra de una sombra de una sombra! ¡A la sombra de una sombra de una sombra! ¡A la sombra de una sombra! ¡A la sombra de una sombra! ¡A la sombra! ¡A la sombra de una sombra! ¡A la sombra! ¡A la sombra! ¡A la sombra!